¡Destroy! 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 Todo maricón ¡Destroy con chandan del Vila, Pazila! ¡Destroy! ¡Destroy! ¡Ambulay! Pazila ¡Diñam! Pinchando de lejos ¡Arregla o laguna! Tirale un ladrillo وropele la luna Se me disc udina Disciplina que aprendimos en la esquina Con la vela bombeando gasolina Si violenta no se sale de la mina Lo quebo el chapelo y al lugar por la colina El jalfalo chana entrando por la ventana De tus chales con piscina tomándote la cecina No voy a dejar ni las propinas No soy Robin Hood, me lo gastaré en nitronas En la tana pensando sin duda Te mete un guantazo que te quito la boquina Frodo maricón Frodo, 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 Maricón Frodo, 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 Maricón Frodo, 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 Maricón Frodo, me dan por culo ¡Payazo! ¡Payazo sin contestar, no lo voy a hacer a dos meses, tío! ¡Que me jodan, payazo! ¡Maricón! ¡Dé porco, payazo! ¡Venga a mano a la ropa!